La solución entonces se podía hacer, o nos coloquen la subestación o suspéndanlo el servicio eléctrico por completo. Yo creo que como comunidad nosotros nos merecemos un poquito más del experto. No es posible porque lo que ustedes saben ahora no tenemos luz pero no tenemos agua. Porque nosotros no tenemos agua, ya nosotros no dependemos del río Blanco, no tiene agua, ahí están las bombas. Si no tienen luz para prender. Si no tienen luz para prender. Si no se ha de paso y napa, como servicio público, como actividad pública, tiene un trabajo ya ahí de unas bombas eléctricas. ¿Cómo la colocan? Si ya no pusieron a funcionar a los agricultores y ya van tres que se dañan. ¿Cómo es posible? Entonces ahora este pueblo no tiene agua, no tiene luz, no tiene otro servicio. Cada vez que a una persona se le daña un frío, es una pequeña inversión. Señor, y nosotros los que vivimos aquí del día a día, chereando, es una provincia pobre. ¡Gracias! ¡Gracias!